Nosotros venimos a acompañar una propuesta que está haciendo el sindicato local respecto de una posibilidad de avanzar en esto de cómo sería o cómo podría ser un aporte general de todos los docentes de la Universidad de Río Cuarto, afiliados y no afiliados, a la construcción sindical, toda vez que hubiese un aumento salarial. Este es un tema que se está planteando en muchos sindicatos, el sindicato de Río Cuarto ha avanzado en esta discusión, bueno, nosotros como la federación tiene personería gremial, entonces respalda desde ese lugar las iniciativas que se toman en las paritarias locales, por eso estamos acá y seguramente se van a abrir un montón de otros temas para discutir que tienen que ver, Río Cuarto es una universidad que ha avanzado muy rápidamente en todo lo que tenga que ver con el convenio colectivo de trabajo, ha adaptado sus estatutos rápidamente, pero seguramente algunas cuestiones ligadas a las condiciones de trabajo van a ser parte de la agenda. ¿Y cómo surge este proyecto que, como usted mencionaba, se está trabajando también en otras universidades? Bueno, yo no sé bien cómo es que se da la génesis aquí, sí que es parte de la discusión de muchos sindicatos, de hecho muchos sindicatos a nivel nacional tienen esta cláusula, el sindicato en particular dentro de la CONADU, el sindicato de Córdoba, el sindicato de Santiago del Estero, han avanzado concretamente en esta implementación. Es una discusión interesante porque tiene que ver con la participación de todos los trabajadores en sus organizaciones sindicales y cuál es el lugar de la organización sindical respecto del conjunto de los trabajadores. Por eso para nosotros es importante impulsar la discusión, seguramente es una discusión compleja, en la universidad en particular los docentes no siempre tienen una conciencia férrea respecto de su calidad de trabajadores y cuál es el lugar de su sindicato en esa cuestión, pero bueno, en cualquier caso empezar con esta discusión para nosotros es muy valorable. ¡Gracias!